Hola sombromishly mua, pues hora del pendiente que quedo, el Empecemos con la nominada al Oscar, Spencer, con la queridisima Kristen Stewart Ya saben lo que hace, Jenny porque interpreto a Lady D, la princesa Diana, alguien que fue muy querida Ya ni porque, ah, no, 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 pues claro, el objetivo de la peli era humillarla, ¿no? Como en The Crown nos encariñamos con ella, pues ahora la familia real, pues pagó esta versión para poder humillarla, ¿no? La peli se aburrida, humilla a Diana, la ridiculiza como una chava, este, consentida, mimada Que no quiere todos los lujos ¡Pues ya no! Y sufre, sufre la opresión Pero mientras en The Crown veíamos como la maltrataba el Carlos Y toda la familia que se puso del lado de él Aquí no está claro Aquí nada más, este, la presionan así porque sí Pero nunca vemos eso Nada más la vemos ella teniendo ataques, la ansiedad así Y al final se salen con la jalada de que tuvo esquizofrenia O sea, no lo dicen tal cual, pero lo sugieren Porque tienen alucinaciones Con Ana Bolena ¿Qué? Se han de haber asesorado con el... Los escritores del estúpido documental este ¿Se acuerdan del hotel? Que al final resulta que la chava con depresión Igual la diagnosticaron con esquizofrenia En la selva montando un monstruo Homero es feliz Se han de haber asesorado con ellos, ¿no? De verdad Pero además doble moral Porque la humillan en la primera mitad de la peli Y al final la usan para hacer un panfleto feminista De Oh sí, mujeres Libérense de los hombres putos machistas Y esa escena al final es un montaje musical estúpido Hablando de la música No les miento No les miento ¡Ah, Pink! ¡Ah, Pink! ¡Ah, Pink! ¡Oh, my God! ¡Nó! ¡Nó! Ya sé, ¿qué carajos tiene que ver Cartel de Santa con Vivaldi? Nada, así como nada Tiene que ver un cuarteto dramático Con el jazz Pero bueno, eso lo hicieron para Hacernos sentir incómodos Ya que obviamente Kristen Stewart No nos hizo sentir incómodos Entonces los productores han de haber Visto un primer corte y dijeron No, hay que incomodar a la gente Y acudieron a Johnny Greenwood Ahora sí, las actuaciones Ahorita vamos con Kristen Stewart Pero nadie se salva Los únicos tres que sí actuaron bien Son el gran Timothy Spall Sean Harris y Sally Hawking La de Shape of Water Son los únicos tres que sí se esforzaron Pero los demás El príncipe Carlos no sabe si es un patán O inteligente, elegante, así Nada más habla así, Diana No seas así Y la pinche reina Señora, es la reina Isabel No una pinche villana de Disney Pero bueno Ahora sí, Kristen Stewart ¿Se acuerdan del acento de Ross? Así hace Habla normal su acento Habla el acento británico Pero con hueva no lo marca Se deja llevar Hace el acento gringo Y ya como que se acuerda Y marca el acento británico Todo en una puta frase I kind of talk like this And then I go And Whoa I come back to British Entonces Tú eres el mariachi Que vino a mi tierra Mató a mis hombres Y se cogió a mi vieja Así en una frase Y no se molesta siquiera Ay O sea, no No es una actuación digna Del Oscar Como dijo No Tanguy Este Y que esté nominada Con Penélope Cruz Por Madres Paralelas A alguien que sí se esforzó En su personaje Pero bueno La peli es miserable Qué triste que Pablo Larraín Se haya prestado a dirigir esto Pero bueno Si pueden No la vean Evítenla Y ahora hablemos de The Kingsman Una película Doblemente mala Porque es mala Como peli de Kingsman Pero es mala película No es como Men in Black International ¿Se acuerdan? Que es una mala película De Men in Black Pero Como película De aventura Entretenida Buena Funcionaba No Esta peli No No Es mala de Kingsman Pero es una mierda De película O sea Es aburrida Los que están involucrados No se No se comprometieron Para nada Los únicos Que actuaron bien Son Ralph Fiennes Ken Martenton Y Son los tres Únicos Que lo hicieron bien Yo creo que en automático Porque los demás actores Están en ridículo Estos acuerdan del Puñetas de Malefica 2 Que decía No quiero que peleen En mi reino De paz Aquí hace lo mismo Nada más Cambiaron el diálogo Quiero pelear Por mi país No llora Pero hace eso Hay un güey Que interpreta A un inglés A un alemán Y a un ruso El mismo actor A los tres Este Lo cual no está mal Pero para qué Si nada más Hace el cliché De Oh si Soy el inglés Celedante Camarrada rusa Mua Si soy el alemán Mua El kaiser Mua Porque se salen Con la jalada De que fueron primos Es aburrida Este Yo no sé Para qué tan era Al gran Daniel Brühl Si ni luce Sale Muy poco Y lo poco que hace Es echa unas líneas Y ya Ah No te dicen Nada de los Kingsman Se salen con la jalada De que era un señor rico Y Y los empleados Domésticos De todo el mundo Así Se comunican En una red Y todo En la primera guerra mundial Pero de verdad Lo que nos queda claro Es que Matthew Vaughn O reprobó historia O dio Al profe De historia Y quiso vengarse Porque de verdad Tiene Tiene errores Estúpidos Este Al final Hasta en una escena Postcrédito Sale Lenin Con Hitler Lenin Con Hitler No mames Al rato van a juntar En una escena A John Lennon Con Selena No No tiene acción No tiene carisma La verdad Te aburres O sea Lo único que Te entretiene Es la estupidez Literal Porque La acción Es genérica Lo más triste Es que Matthew Vaughn El director Él creó Kingsman ¿Por qué humilló? Yo creo que vieron Matrix 4 Y esta moda De arruinar Lo que ya creaste Y hiciste bien En el pasado Arruinarlo Lo cual es triste No La acción Es aburrida Ponen a Rasputin Como Todo el cliché De O si Era un güey Que cogía Y toda la familia Hipnotizaba Y Comía veneno Y no pasaba nada Lo apuñalan Este Lo ahogan O sea Todo el cliché De Rasputin Además de que El actor Actúa De la chingada Rasputin El camarada Rasputin No 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 Si pueden Evítenla Le digo Lo único Que salva Es el carisma De ellos Tres Y medio Lo salva Porque No Si son fans De Kingsman Se van a decepcionar Así que Y bueno Sombromishle Eso fue todo En el Pero bueno Ahora The Batman Eso será después Adiós ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¡Gracias!